Presidente, muchas gracias por recibirnos y vamos al tema ya principal, ¿verdad? De toda la polémica de estos días que se dio respecto a la situación que se dio en la Policía Nacional, sobre todo. ¿Qué opinión le merece toda esta situación, Presidente, donde se está por un escándalo de grandes proporciones? Bueno, antes que nada, muchas muy buenas tardes, Pati. Sin duda, cuando empezaba todo esto, estábamos en contacto en forma permanente con el Ministro del Interior. Le pedí que seamos muy prudentes, respetar las investigaciones, ir accediendo a la documentación que iba encontrando la Fiscalía. Aparentemente esto tiene una larga data, no quiero ser irresponsable absolutamente con nombres ni nada, pero cuando tuvimos las evidencias, realmente se hizo lo que se tiene que hacer. Porque hay gente que aparentemente estuvo antes, después volvió y todo eso. Y bueno, en este momento nos toca demostrar que seguimos coherentes, que cuando se encuentra una historia que realmente viene causando tanto daño, nosotros evaluamos que con las tarjetas de Petropar y con el control cruzado, con la trazabilidad que va dando esto, estimamos que vamos a tener ahorros muy importantes con el combustible. También en el Palacio pasó esto. Nosotros, un gasto muy importante, creo que teníamos 66 millones a la semana, hasta hoy están 16 millones. Y ir cuidando el dinero que es del pueblo. Tenemos la obligación, a eso nos comprometimos y en eso estamos. Y lo que dijimos es que la gente tiene que saber lo que va pasando y nosotros hacemos nuestra parte y la justicia tiene la otra parte ahora. ¿Le sorprendió lo de Alvarenga? De repente usted, era un comandante que obviamente usted confiaba en él. No, el comandante lo puso el Ministro del Interior, una persona que realmente en todo lo que nos íbamos proponiendo, claramente el pedido mío es trabajar muy fuerte en la institucionalidad, unas experiencias muy buenas de que ya los que vienen entrando a la policía sean por concurso, se están llevando unas estadísticas de aquellos que ingresaron por concurso, realmente las calificaciones muy buenas que van teniendo. Es un proceso de muchos años, entraba muy fácil, entraban 1.500 policías por año, donde sin concurso, por supuesto, terminó en que no necesariamente fueron los mejores y no solamente no fueron los mejores, sino que después se le dio arma y uniforme. Y es una cuestión que no reclamamos nada de lo que heredamos, ya no reclamamos, es decir, para adelante se han tenido muchos logros, pero cuando apareció esto, apenas tuvimos conocimiento, le pusimos toda la determinación que hay que poner. ¿Qué cree, presidente, que le falta a la Policía Nacional? Muchos a veces dicen, no, es bajo el salario, es poca la estructura. ¿Qué cree que le falta a nuestra policía para que termine realmente de ser una policía transparente? Todo. Nosotros miramos mucho Colombia, de hecho hace unas dos semanas vino el general de inteligencia de la Policía de Colombia a revisar un poco lo que estábamos haciendo aquí en Concepción con la Fuerza Tarea Conjunta, y nos ve muy bien encaminado. Estamos siguiendo un proceso, Colombia fue el caso donde la institución de la policía era la de peor imagen y goza de una gran confianza. Y el proceso es ir profesionalizando, como todas las cosas, es capacitación, es educación, y también ir equipándole cada vez más, que tenga mejor la tecnología. Hay que ir acompañándole. Tuvimos también por Ecuador, nosotros cuando fuimos a ver el 9 de 11 de ellos, el EQ911, donde es lo nuestro, pero bastante más completo, es el nivel país, agregan los GPS en los ómnibus, en los taxis, incorporan todas las fuerzas vivas, tienen fuerzas armadas en el 911, tienen el Ministerio de Salud, tienen bomberos, en donde cada uno compre su rol, no es que un policía llame a la Fuerza Armada, el de Fuerza Armada, cuando tengan que intervenir Fuerza Armada, llaman a Fuerza Armada. Y se está ordenando la casa. Lo que sí quiero decir es que, permanentemente escucho la cabeza, a cada uno que pide la cabeza de De Vargas, quiero que venga... Entonces, eso le preguntaba, Presidente, ¿qué mérito usted ve en De Vargas para que sigan el cargo, por ejemplo? Estadísticas. Yo con lo que no voy a pelear es con las estadísticas. ¿Cuánto había de motochorro? ¿Cuánto tenemos de motochorro? ¿Cuánto tenemos de homicidio? ¿Cómo estamos en homicidio hoy? Si sacamos dos departamentos, Amambay y Canindillú, el índice de homicidio Paraguay tiene niveles de países nórdicos. Sacando esos dos departamentos. ¿Qué hacemos, Presidente, con esos dos departamentos? Seguir trabajando. Nosotros, ustedes no podrán negar que en todos los casos estamos haciendo lo que está al alcance y un poco más. Hay que reconocer que ayer cuando ocurrían algunos crímenes que sacudían al país, cuando no sacudían a todos, nunca se esclarecieron. Hoy la policía paraguaya fue, aprendió, por ejemplo, aquel asesino en el Brasil, fue la policía paraguaya la que siguió en trabajo. El caso lamentable también de Magdaleno Silva, policialmente está totalmente esclarecido. Hoy se esclarecen los crímenes, en el combate a las drogas, tanto marihuana como de cocaína, tenemos, vamos a comparar todos. Aquello que pide en su cabeza, yo solicito que más que pedir en forma irresponsable, vengan con sus estadísticas, la comparamos. Nosotros, institución, digo nosotros la institución de la policía, el Ministro del Interior ha ido a cuántos lugares le ha llamado, cámara anunciante, ha ido al partido Colorado a hacer rendición de cuentas, hay que ver cómo hacen las estadísticas, qué seriedad tiene su trabajo y por eso tiene todo mi respaldo el Ministro, porque realmente institucionalmente estamos dando los pasos que todos los paraguayos queremos, que la policía cada vez sea más fuerte y que la institución funcione. Estoy convencido que ya pasó la época, que el comandante de la policía tiene que ser el presidente. Eso no sirve para nada, eso es tan efímero, para que sean como tantas cosas, dure así, para que después todo siga igual. Estamos luchando en poder decir el día de mañana, esto fue lo que agarramos, aquí están los números, esto es lo que estamos entregando. Presidente, considera que, o muchos disidentes, inclusive algunos oficialistas, que este es el primer caso de corrupción bajo su gobierno, lo que ocurrió dentro de la policía. Hablamos muy claro, Pachi, el gobierno, los ministros, no, yo no te digo acá que a este gobierno los aduanas no pasan nada, que en puertos no pasan nada, que en la policía, en los entes auténticos no pasan nada, no, que puedan haber corrupción y no es de este gobierno, es de una institución que la cual está en este gobierno, lo que este gobierno está demostrando es que cuando ocurre algo, vamos a ver cuántos gobiernos pasaron y esto ocurría, y en este gobierno creo que se está viendo que se tomó la determinación que no se tomó en demasiados gobiernos que han pasado, esa es la lectura que yo tengo. Cuando de barata toda una cúpula policial, en este caso ocurrió, ¿verdad? Ocurrió y mañana yo no le digo en este gobierno que todo funciona. ¿Me referías a eso? Acá yo digo gobierno, le llamo al ejecutivo y a sus ministros que puso el ejecutivo. En eso, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna denuncia de corrupción, pero atacar que en la aduana tal pasó un contrabando y el gobierno es corrupto, no. Que en la policía haya ocurrido un acto de corrupción y que el gobierno sea corrupto, no. Esa es la institución donde ocurrió esto y es ahí donde dentro de nuestras atribuciones estamos tomando los caminos que estamos seguros tenemos que tomar. ¿Falta más control en la policía, presidente? ¿Quién controla? ¿Control interno, por ejemplo, dentro de la propia policía? Todo lo que estamos agregando, poco creo que no hay que dejar de valorar, que hoy es el acceso a la información, cada vez vamos a tener que informar más. Hoy el tema de ir poniendo el combustible, hay un problema en todas partes. Es una cultura bien antigua que hay y no queda otra que ir teniendo la trazabilidad de lo que se va gastando porque son estructuras bastante antiguas. Acá yo felicito que hoy se tomó la determinación que se tomó. Hoy los controles vinieron a través de Petropar, donde inmediatamente se avisó al ministro del interior e inmediatamente se tomaron las determinaciones. Acá lo que estamos viendo es que hoy estamos apostando a la transparencia, que a través de los controles estamos descubriendo cosas que son muy antiguas y estamos demostrando que cuando descubrimos algo tomamos decisiones.